Hola que tal como estas bienvenido a este nuevo tutorial en la cual te voy a mostrar como pues ocultar una carpeta, hacer una carpeta invisible sin usar ningún programa y muy fácil así que bueno en primer lugar voy a crear una carpeta y cuando tengamos pues la carpeta lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a cambiar el nombre, clic derecho, cambiar nombre y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla alt de nuestro teclado, valga la redundancia y seguidamente sin soltar la tecla alt vamos a presionar 0, 1, 6, 0 soltamos la tecla alt y nos va a quedar de esta forma, damos clic afuera o enter y ya tenemos esto sin nombre lo único que vamos a hacer es dar clic derecho propiedades y vamos a ir acá donde dice opciones, no acá no, en personalizar entonces cambiar icono y acá vamos a buscar con poco de paciencia estos iconos que son invisibles seleccionamos cualquiera, damos aceptar, aplicar, aceptar y ya tenemos nuestra carpeta invisible la única manera de verlo es seleccionándola simplemente ahí se marca pero después no se ve absolutamente para nada y se puede abrir normalmente así que nada si quieres volverlo a normalidad pues clic derecho propiedades, personalizar, cambiar icono, pones el icono que hemos tenido antes y vamos a cambiarle el nombre y ya puedes colocarle el nombre que desees y de esta manera ya tenemos recuperada así que nada espero que les haya gustado este tutorial, si fue así puedes darle like, comentario y nada nos vemos la próxima, espero que te suscribas y hasta luego